Cuatro, tierra completa donde las hayan, nuestra madre está en la hora, pero la línea de la confección es completa tela marinera. Grandes artistas han salido de allí y hoy llegan desde Cádiz, desde la línea de la confección este, finalista, único participante en este final, desde la provincia de Cádiz. Ochaíta, Valerio, Montoro y Solano compusieron esta zambra de Concha Piqué que grabó en el año 47, que incluía en su espectáculo El Puñal y La Rosa, estrenado en Barcelona en diciembre del mismo año. En aquella época, la Piqué había interrumpido su relación artística con Quintero, León y Quiroga por cuestiones económicas, por lo que aprovecharon algunos autores, como en este caso, Chaita, Valerio, Montoro y Solano, para ofrecerles joyas como esta, artistas como Concha Piqué. Existen otras versiones de esta copla, las voces de Manifé de Triana y Rosín Jurada, pero recuerden, fue la Piqué la que la grabó y interpretó por primera vez. Gría, huérvos, la voz de Javier Ferreira. 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 Y si eres tú, por los caminos del mundo desde la jornada, tú eres nuevo mi corazón, con vos, 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 con vos. Y si eres tú, con vos, con vos. Y si eres tú, con vos. Y si eres tú, con vos. Y si eres tú, con vos, con vos, con vos, con vos, con vos, con vos. Y si eres tú, 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 con vos.